Tongo para todos ustedes con cariño, con la voz de él, del popular Chabalón y ahora sí, cruzando con los patríos de... ¡La Cumbia! ¡Vienta y ya! ¡Un pobo! ¡A mí parece que se va a sonar! Ahora veo solo en ti falsedades sin amor Ahora veo solo en ti falsedades sin amor Falsedades sin amor Quiero ser el correspondido Eres suena de mi amor Tome mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por amor, sufro yo por ti, me exploté la ilusión Tome mi vida, dame la tuya, como prueba de amor Sufro por amor, sufro yo por ti, me exploté la ilusión ¡No te gak toque! ¡Calla! ¡Calla y cielo! ¡Con Mucho Cariño! ¡Calla Espina! ¡Calla Espina! ¿Dónde vas a entrar, palestina? ¿Dónde vas a entrar, palestina? ¡Seguimos gozando! ¡Seguimos disfrutando! ¡Somos Luchy! ¡Una rica noche especial para todos! ¡Para gozar y para gozar! ¡Ahí! ¡Y así! ¡Te quiero, patrón! ¡Te quiero! ¡Goza, goza! ¡Escucha, escucha! ¡Espérame! ¡Ay, que hay, ay, yo! ¡Y así, y así te buscaré! ¡Sólo la muerte hará que no se encuentre! ¡Y es por eso que me siempre te voy a morir! ¡Sin tu amor, no tengo alegría! ¡Y es por eso que yo no no diría! ¡Espérame! ¡Ay, que hay, ay, yo! ¡Y así, y así te buscaré! ¡Espérame! Y es por eso, si me deprimido a morir Sin tu amor, no tengo heredía Y es por eso, no lloro, no te iría Sin tu amor, no tengo heredía Y es por eso, no lloro, no te iría Espérame, ahí llega el cielo ¡Buenas Lalito Norte! Siento que mi corazón, que te quiero mucho más Pero siempre tú me engañas, difíciles amarme Y la verdad es que yo te quiero Pero tú no me comprendes Lo que pasa que eres tú Un poquitito de los ojos Que no seas celoso Que no seas celoso A mí me da lo mismo Que me deseo de Dios Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré Así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré Así como eres Siento que mi corazón, que te quiere mucho más Pero siempre tú me engañas Pero siempre tú me engañas Pero siempre tú me engañas, difíciles amarme La verdad es que yo te quiero Pero tú no me comprendes Lo que pasa que eres tú Un poquitito Que no seas celoso Que no seas celoso Que no seas celoso A mí me da lo mismo Que no seas celoso Que no seas celoso Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré Así como eres Pero te quiero, te quiero mucho más Y te querré Así como eres ¿Está llorando? ¿Está llorando? Ahora ya va ya ¡Así, así! Así, 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 así Bueno, mira vamos Bueno, Brian Toma Tu amorcito ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Yo era muy pequeño y muy travieso No tenía padre solo a mi madre Porque el Dios mío me ha tratado así Pobre de mi casa ya sufre mucho Pronto yo crecí y no encontré trabajo Solamente me quedo a robar Ahora que estoy preso, ¿qué voy a hacer? Pobre de mi vida, que me rojo Mi madre grita ahorita sufrido Y yo no puedo acerrarla No quiero, Dios mío te pierdas de ti No quiero, Dios mío te pierdas de ti Pobre de mi vida me distinta No quiero, Dios mío te pierdas de ti La madre solo a mi madre Porque el Dios mío me ha tratado así Pobre de mi casa ya sufre mucho Pronto yo crecí y no encontré trabajo Y solamente me quedo a robar Ahora que estoy preso, ¿qué voy a hacer? Pobre de mi vida, que me rojo 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 Y yo no puedo acerrarla Pobre de mi vida, que me rojo 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 ¡Pobre de mi vida, que me rojo ¡Pobre de mi vida, que me rojo! Dos masuk fe Pobre de mi vida ¡Fent喔! Pobre de mi vida, Elejirocostés ¡URisse! Pobre de mi vida Pobre de mi vida, que me rojo ¡Pobre de mi vida! Hace mucho tiempo que yo vivo vencerándote Para mí no hay amores que te va a amarte más Y ahora todo queda en tu regalo De menos me da tan solo a mí Siempre en juego vivo yo esperándote Mi amor no me despegó a morir Y ahora todo queda en tu regalo De menos me da tan solo a mí Siempre en juego vivo yo esperándote Mi amor no me despegó a morir Mi amor no me despegó a morir Mi amor no me despegó a morir Pero que sí